Las estrellas bailan el morir. Pues yo estoy feliz con todo lo que... Bueno, no es que Dios me haya dado todo esto, ¿verdad? Pues con todo lo que el doctor pudo hacer. Yo soy una tipa muy segura. La gente cree que cuando te haces cosas es por inseguridad. Y no, ya al final son mis decisiones. Al final lo único que me puse fue el hialurónico en los labios. Yo pido más empatía hacia mis decisiones personales porque en definitiva, pues todos nos vamos a morir y cada quien pues que se lleve el hialurónico o la prótesis o lo que quiera cuando se vaya. Yo estoy de acuerdo contigo, mamacita. Te han fregado tanto que si los labios, que si las boobies. Mira, es tu cuerpo, es tu decisión, es tu dinero, tú lo gozas. Ma, te ves guapísima, eres hermosa, eres más hermosa por dentro que por fuera, ¿o no? Ya es un tema que la verdad, mira, me da tanto sentimiento porque es que es todos los días. Ay, no, no llores, popa, no queremos que llores. No, no. De verdad, mujeres, el mundo, y hablo en especial con las mujeres porque somos las que nos damos durísimo unas con otras. La vida no está para eso, está para apoyarnos unas a otras. Si de verdad nos uniéramos las viejas, gobernaríamos como quisiéramos este mundo, ustedes lo saben. Dejemos de andar con mala onda, con la gente. Y lo de la maestra Jenny también ya se arreglaron. Sí, yo la admiro mucho, la quiero muchísimo, y yo jamás, jamás imponería, o sea, impondría algo a los maestros, al contrario, se me hacen grandes coreógrafos y grandes personas. Y la paciencia que nos han tenido, este, ha sido un proceso en mi vida bien difícil porque pues estoy haciendo cambios también en mi vida. Y el regreso y lo que estoy haciendo de tratamiento por el quiste que me salió, muchas cosas. Entonces, nada, quiero bailar todos los días de mi vida y quiero hacer lo que amo. Y eso es a lo que estoy aquí nada más, no quiero saber de nada más. A eso es a lo que vienes, mamacita, a bailar, a demostrar que tienes con queso, tu talento, tu cantada. Nosotros te queremos y te respetamos mucho. Y tú, para adelante, mija, usted para adelante. ¿Por qué? ¿Para atrás? Ni para coger impulso. Venga, mamacita, entonces, a la pista. Límpiese las lágrimas, el baile es terapia. Yo me hago para un lado, guapo, guapo. Y a su señal, y... Estrellas, a bailar. Estrellas, a bailar. La escala, a bailar. Y a su señal, y a su señal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De que hubiera besos, ¿verdad? Se nos antojó. Andrea Legarreta. Bueno, sin duda fue como una escena de una peli entre el príncipe y la princesa. Fue muy lindo, fue muy romántico verlos. No sé si... ¿Fue complicado, Raúl? No. Te vi como muy suave, como crece en el agua. Lo disfrutamos mucho. Una historia de hadas, de príncipes. Eso. Lo disfruté mucho. Eso era, como una princesa y su príncipe, lindo, sutil. Eso es lo que fue. Me hubiera gustado un poquito más a mí. Sin embargo, lo que vi fue muy bello. Para mí fue muy lindo. Felicidades. Yo lo que le quiero decir al público es que tal vez el género de vals no se vea tan espectacular, pero no por eso deja de ser lindo y un baile hermoso de interpretar. El género vals necesita mucha precisión, mucha elegancia, mucha línea. Y de tu parte, mi querida Liz, vi todo eso. Vi mucha elegancia, mucha línea y muy buena base de tu parte, Raúl. De hecho, me atrevo a decir que en algunos momentos de la coreografía los vi como a flotar. Y para mí fue un estupendo trabajo por parte de los dos. Maestra. A ver, Latín, ¿qué dijiste? ¿Que fue bonito el vals? ¿Es género vals? Yo tengo entendido que es un bolero. Hicieron una adaptación de varios movimientos de tres cuartos, pero realmente el género que están bailando es un bolero romántico, ¿sí? El cual sí vi, es cierto. Cosas muy bonitas, Liz. Por de bras bien bonitos. Braseo, para los que no saben. Sí, braseo bien bonito. Oscar, tú no. Ahora sí me fallaste, aunque estás... Raúl, 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 perdón. Perdón. Oscar no es el... Es que me gusta Oscar porque va a bailar con tres. Ok, ok, perdón, Raúl. Perdón, Raúl, perdón. Se me fue el chip, ¿ok? Este, arriba tiene la culpa. Sí, me dijeron mal. No es cierto. Este, sí, al principio fue espantoso. Esa manita maestra. Fue espantoso tu inicio. No sé si estabas nadando o espantando moscas o qué, pero no había ningún sentido coreográfico. Ese braseo y ese desplazamiento era horrible. Muy bonitas tus líneas, Liz. Muy bonitos tus matices. Sí, sí, en este bolero romántico, ¿sí? Que hicieron pasitos ahí que disparaban un poco, pero se veían bien, se veían bien, ¿sí? Y la cargada del final no la entendí. Le estaba tratando de preguntar porque estaba a punto como... No sé, sé que se te bajaban los pantalones. Porque no sé, los apoyos, tengo entendido que deben de ser en la cadera para ayudar. Y como que le hiciste chirrín, chirrín a los pantalones, a las bolsas, fíjese, la van a caer. Y la tenías de salvarla porque se resbaló. Ah, y por eso le estabas haciendo tuerca. No, si no, se caía la cargada porque el apoyo se resbaló. En el momento que se apoya, se resbala el apoyo. Es que en el ensayo también lo estabas haciendo igual. Se resbalaba. Estabas completamente con la mano suelta y estabas con todo el peso. A mí eso no me gustó, no me gustó tu principio, pese a que me encanta. Me encantan los güeros como tú y el otro chavo, ¿sí? Muy lindo, Oscar, pero sí, como que hubo cosas que dices, ¿qué está haciendo? Ya te bautizó como Oscar el día de hoy la maestra. Maestra, definitivamente pienso que usted y yo nunca nos vamos a entender. Pero por supuesto que no. Usted ve unas cosas, yo veo otras cosas y solo espero que antes de que termine este show, usted y yo nos entendamos a la perfección. Depende. Estás tremendo. Ariel. Yo un poco difiero en términos prácticos porque ustedes lograron ejecutar la coreografía como fue planteada por el coreógrafo dentro de un estilo libre que puede tener muchas controversias porque no estamos aplicando criterios de un estilo puro, sino que se adapta a las posibilidades y a las características de cada uno de los ejecutantes. A mí me gustó mucho cómo lo resolvieron porque entre más simple es más difícil. Y la interpretación que lograste, Raúl, entraste en personaje, entraste en la narrativa de la canción y crearon una atmósfera muy mágica que se transportó en todo el escenario. Yo creo que esa es la parte que a mí me gusta cuando ejecutan y se apegan a la interpretación, no solamente se quedan en los pasos. Nuestra tarea va a ser definir un poco por dónde vamos a caminar el tema de los estilos, que también respeto mucho a la maestra Emma, la exigencia, el rigor. Y esa es parte del desarrollo coreográfico que vamos a tener en la competencia. Pero esto hace un rompimiento también muy positivo. Estamos sobre las coreografías muy vistosas, muy explosivas, pero de pronto un toque romántico, un toque en donde vemos el estilo, la línea, el manejo, el movimiento que te va embelezando. Yo creo que es un gran hallazgo el día de hoy el que ustedes hayan planteado esta coreografía y también el coreógrafo. Entonces vamos con la calificación. Ándale, Garreta. Chicos, yo les tengo un... Un nueve. ¡Nueve! ¡Latin! Mi querida Liz, esa elegancia y esas líneas que imprimiste a tu baile fue espectacular. Faltó un poquito de Raúl, pero hasta ahorita ninguna bailarina o ninguna participante ha hecho lo que tú has hecho en este vals. Lo vuelvo a repetir, no es un baile muy espectacular el género vals, pero lo hiciste muy fino, muy bonito. ¡Nueve! ¡Nueve! No es vals. Maestra, ya sé que no sirve su iPad. Dígame el número, maestra. Ah, te digo el número. Sí. Me gustó la adaptación que hicieron de un bolero. No estoy criticando nada en especial. Me encantó más que incursionen en esto que la cumbia en el merengue y todo eso, que ya lo sabemos. Esto fue un bonito trabajo, pero no tan bien logrado, ¿sí? ¡Siete! ¡Siete! ¡Que nos dan 25 puntos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a backstage! ¡Vamos!